cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también maestro ley martín a el profesor antonio josé arias betancur quien nos enseña sobre el manejo del idioma y la pronunciación perfecta en inglés que es tan importante en eso uno tendría que aprender todo el tiempo no todo el tiempo yo aprendí inglés porque lo estudié en londres pero uno practica muy poco no ojalá que un día tenga la oportunidad de practicar de practicar un poco más no bueno yo escribo una columna para un portal muy muy importante y muy interesante y muy completo y muy destacado un muy conocido que se llama quién y qué este portal lo dirige una gran periodista que se llama daisy cañón a propósito de daisy conozco a daisy cañón y conozco a daisy lemus una gran actriz locutora a quien enviamos un gran abrazo y también a gabriela mi amiga de quién y qué entonces esta es mi última columna o mi más reciente columna porque la última no sé cuándo la voy a escribir estar en quién y qué hasta cuando podamos estar entonces dice la columna cuando regresemos dele esto a los clientes cuando regresemos de que de la pandemia del virus chino claves del buen servicio debe haber confiabilidad integridad respeto la persona más importante en una empresa no es el gerente sino el cliente esto lo recalcamos siempre nuestro seminario a veces del servicio al cliente debe haber compromiso no haga cosas mediocres termine siempre el día con la satisfacción del deber cumplido debe haber honestidad jamás engaña un cliente al final siempre los clientes terminarán conociendo la realidad y la verdad si usted los engaña por ejemplo para venderles un computador que no necesitan porque es muy poderoso como para una empresa mediano grande con el paso de los meses los clientes se darán cuenta que fueron engañados o que les mintieron no les venda cosas que no necesitan los clientes decepcionados jamás regresarán a su negocio no hay que hacer una venta sino un cliente de largo plazo a quien desee estos conceptos con mucho gusto se lo regalo no me escribe pero me debe decir de qué hable y qué día porque si me dice envíeme el informe de hace unos días no voy a tener ni idea a qué informe se está refiriendo continúa mi columna el momento en el que más cerca está un ser humano de dios es cuando le sirve a otra persona nos lo enseña un alto ejecutivo en nuestro libro líderes que enseñan al cliente hay que escucharlo entenderlo decirle la verdad siempre no debemos hacer un trato discriminatorio entre clientes teniendo clientes de primera y de segunda categoría en nuestras empresas procuramos no actuar como máquinas sino que tratamos a la gente como seres humanos por otra parte no le decimos al cliente lo que quiere oír sino lo que está dentro de la realidad de una situación continúa mi columna en quién y qué reflexiones sobre el buen servicio el objetivo del servicio es tener clientes satisfechos un cliente satisfecho le cuenta a entre 10 y 20 personas sobre su experiencia negativa el cliente está satisfecho y lo cuenta pero cuando está insatisfecho le cuenta al doble o al triple de las personas eso está comprobado en eeuu se dice que le cuenta a 10 en colombia le cuenta a 20 porque somos más chismosos no somos más comunicativos no confundir el chisme con la comunicación continúa mi concepto y eso a la larga destruye a su empresa negocio o comercio mentirle a los clientes va a destruir su negocio el servicio más que una técnica es una actitud una forma de pensar y una manera de actuar contrate a personas con buena actitud y luego les enseña el oficio es más fácil enseñar a hacer las cosas que enseñar a tener buena actitud el servicio depende de la conducta humana y consiste en respetar y valorar al cliente oiga me interesante este tema y digo otras cosas en mi columna noticia de la revista semana digital en la ciudad china de change en prohíben el consumo de perros y gatos mi comentario ojalá que nuestros teatros no vayan a prohibir el consumo de perros calientes con los ricos que son gatos si no he visto que que exhiban en las vitrinas titular del tiempo digital hombre que violó cuarentena por ir a pescar fue devorado por un cocodrilo el caso se representó en ruanda en medio del aislamiento declarado por el gobierno mi comentario a este se lo devoró un cocodrilo y a quienes nos quedemos meses en la casa nos devorarán luego las culebras de todas formas aquí seguimos con disciplina la cuarentena comentario si las promesas de los gobernantes de este país alimentaran y engordaran aquí se moriría más gente de obesidad que de corona virus pero en muchos casos todo es bla 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 bueno sigue la columna una pregunta para usted que sabe de matemáticas cuántos respiradores artificiales se podrían comprar en colombia con la plata que se roban los corruptos en uno o en dos meses no tiene que ser exacto pero más o menos cuántos continúa mi columna una persona que conozco secretaria dice que le oyó a un representante a la cámara este comentario a propósito del coronavirus cuando todo esto termine me voy a tomar unos días de descanso entonces esa es o ese es el contenido de mi columna en el portal quién y qué voy a complementar esta columna de una voz en el camino que dirige el maestro ley martín con otra nota que me parece importante vean que yo hablo sobre el coronavirus pero no hay información sobre cuántos muertos van cuántos contagiados van porque esa es información como periodística yo normalmente lo que busco es como algún otro enfoque un enfoque que nos consolide de información que contribuya a nuestra cultura general o que nos dé algo de esperanza o que incite a quienes manejan estos temas a tomar ciertas precauciones o que de nuevas ideas ese es como mi búsqueda no pero me encontré un artículo que me parece interesante y lo voy a compartir con los oyentes de esta columna coronavirus los seis nuevos síntomas según las autoridades de los eeuu los centros de control de enfermedades alertaron sobre nuevos signos de la enfermedad los centros para el control y la prevención de enfermedades cdc principal autoridad en temas de salud en los eeuu han triplicado la cantidad de síntomas de síntomas de coronavirus que enumeran su sitio web la organización federal había mencionado previamente fiebre tos y la falta de aliento como síntomas del covid 19 pero el día viernes el cdc ha agregado seis síntomas adicionales ya que las personas han tenido una amplia gama de síntomas informados según dice en su sitio web los nuevos síntomas de la enfermedad ahora incluyen escalofríos temblores repetidos con escalofríos dolor muscular dolor de cabeza dolor de garganta y nueva pérdida de sabor u olfato según dicen los especialistas oígame así es de que si usted tiene los síntomas anteriores con estos síntomas adicionales es porque está ocurriendo algo lo que siempre le he recomendado a los oyentes de una voz en el camino hombre no se vaya ahí para una droguería a preguntarle al mensajero o a preguntarle al farmacéutica que le dé una pastilla porque tiene todo esto si usted tiene todo esto llame al 1 2 3 informe a las autoridades o si tiene opción o las autoridades le dicen mire le vamos a enviar una ambulancia y lo vamos a traer aquí pues es porque la situación puede ser grave entonces no se ponga a tomar agua de panelita con limón en la casa o agua de panelita con limón y una aspirina no si usted tiene estos síntomas entonces tiene que pedir ayuda médica inmediatamente porque puede tratarse del coronavirus y aquí hay un tema que es importantísimo que un virus que que es lo que hace un virus multiplicarse y el problema es que si usted se pone a tomar agua de panelita o a ir a la droguería que le den un mejoral pues el problema grave con eso es que entre más se demore usted más se multiplica el virus y cuando usted llega al hospital la carga viral ya es demasiado alta y a lo mejor lo tienen que mandar a una unidad de cuidados intensivos y entubarlo y es posible que incluso demuera entonces cuando se presente esta situación arranque para donde el médico llame y pida asesoría pida auxilio a ver qué le dicen pero si se trata de estos síntomas es porque está ocurriendo alguna cosa delicada continúa la información las personas que tengan problemas para respirar dolor persistente o presión en el pecho confusión o incapacidad para despertar y tener labios o cara azulados deben buscar atención médica inmediata dice la entidad con la calidad con la cantidad de infectados en eeuu más de 900 mil hasta el 24 de abril hace días se han descubierto cada vez más signos de alerta de parte de quienes la han sufrido uno de los más comunes es la falta de gusto y olfato que al parecer es un signo claro de que se puede estar contagiado oígame yo a los oyentes les cuento cosas que únicamente sabe mi familia hay millares de personas que no saben cosas mías por ejemplo cómo les parece que yo no tengo coronavirus pero tampoco tengo olfato yo nací sin el sentido del olfato creo que ya lo había contado yo no tengo sentido del olfato yo no sé a qué huele un río podrido a qué huele un huevo podrido a qué huele una empanada dañada a qué huele el ácido de batería que huele la gasolina a qué huele un perfume a qué huele la sovaquina que huele la una una lavandería yo no tengo ni idea a qué huele nada yo nací sin sentido del olfato yo recuerdo que una vez fui a un médico un otorrino laringólogo y le pregunté que qué hacíamos y dijo ay mire germán lo felicito con lo feo que huele esta ciudad es mejor que se quede así y es una cosa irreversible no yo nací sin sentido del olfato yo no sé de los oyentes que hay de esta columna hay una voz en el camino quienes tienen el mismo problema un día me enteré porque lo vi en televisión a un profesor de la de una universidad de medellín que tampoco tenía olfato entonces cuando vi la entrevista me llamó muchísimo la atención porque muchas cosas que él decía yo las he vivido no si alguien no tiene olfato me avisa bueno eso era todo por el día de hoy a quien desee este artículo con mucho gusto se lo regalo este informe que acabo de leer pero me tiene que decir de qué hable si me dice mándeme el artículo de hace unos días yo no voy a tener ni idea de qué me habla entonces con mucho gusto se lo voy a regalar me escribe conferencista germán días arroba hotmail punto com a ese mismo correo me puede escribir si desea adquirir mi curso así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto que tiene vídeos y el libro o mi curso el poder vendedor de la atención telefónica mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 eso era todo por el día de hoy les agradezco infinitamente a los oyentes el hecho de que nos escuchen yo los pienso ya en los momentos de mi descanso cuando me voy a dormir y cuando hago mi oración nocturna oro también por los oyentes para que mi dios los proteja y la virgen también ahora el que no crea en dios pues yo respeto profundamente su idea y si lo que usted crees en mahoma pues respeto su idea y si lo que crees en jehová la respeto y si lo que crees en los monjes tibetanos yo respeto y si no creen la virgen respeto todo pero uno también tiene que exigir que le respeten a uno las creencias aquí nadie puede imponerle creencias a nadie y esa es una cosa que a mí no me gusta de los fanáticos religiosos que creen que poseen la verdad y hablan de lo que dijo cristo como si hubieran estado ahí en ese momento entonces hombre pueden decir más bien mire yo no comparto su manera de pensar o de creer pero la respeto querido hermano digan así en cambio estar atropellando a las personas y tratar de pasarles por encima yo respeto las creencias del que quiera y puede creer en el que sea incluso el que crea en el demonio también lo respeto a mí que me importa si creen el demonio cada quien puede creer en lo que quiera y listo yo lo respeto bueno les envío un gran abrazo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa no en tiempos las no en en Gracias.